Este panorama desolador cuando pasa por la vía que comienza en el Liceo Unesco y termina en quebradas, quedará en el olvido. Las buenas noticias para los habitantes de todos estos sectores es que este viernes se realizará la reunión previa al comienzo de los trabajos la próxima semana. Después de varios meses de espera, pareciera que por fin las obras comenzarán a ser toda una realidad. Después de muchos meses de esperar y muchas quejas, por lo mal que está la ruta. Este día viernes vamos a estar realizando la reunión de preinicio. La reunión de preinicio es con la empresa contratada para lo que es la reconstrucción de ese tramo entre Unesco y quebradas. Además, con la unidad ejecutora, que en este caso son los señores de GIZ, con los personeros del Ministerio de Obras Públicas, con la gente del MOP y por supuesto con la participación nuestra, la municipalidad a través de nuestro ingeniero Ronnie Rojas. Uno de los puntos que se cambiará por completo es toda la zona frente a Liceo Unesco. Y por eso, desde ya, las autoridades piden precaución y paciencia para que todos los que circulan por este punto. Porque por razones obvias, la vía tendrá que estar cerrada y eso ocasionará presas. Piden paciencia y tomar un plan B en cuanto a rutas alternas. Informar a la ciudadanía de ese sector de que en la próxima semana vamos a iniciar labores ya en ese tramo. Pedir ahí las consideraciones del caso en los momentos en que tengan que cerrarse algunos pasos. En el momento en que se arranque con la remoción de algunos tramos, uno de los que más va a ser afectado debido a que tenemos que mover el piso por completo, va a ser los 400 metros ahí del sector del Unesco, que sabemos que es bastante transitado. Pero bueno, oportunamente también ya les vamos a avisar en el momento de esa intervención. Pero estos trabajos no serán solo en la parte de la carretera. Cunetas y hasta aceras son el complemento de esta inversión. Vamos a arrancar con algunas obras que tienen que ver con cuneteados, con las revestidas, sobre el sector de la cuesta de Panameño, en su parte baja, con lo que es la construcción de un puente caja para ese tramo ahí, que es importante, es un tramo, es un puente de 15 metros que se va a estar construyendo allí. Entonces con eso vamos a arrancar esas labores en ese tramo de Unesco Quebradas que tanto hemos esperado en el cantón para que se inicien esas labores. Otra zona que ya fue intervenida es la de Los Ángeles de Platanares, sector que había levantado la voz días atrás aquí en SN Sur Noticias por lo malo del camino. En el distrito de Barú, con lo que es programación, en el distrito de Platanares, que ya dichosamente pudimos ingresar a ese distrito, hoy terminamos la intervención en el camino de Los Ángeles de Platanares, que era uno de los más complicados en cuanto a su estado. Y si Dios quiere, el día de mañana estamos ingresando al sector conocido como La Conejera, ahí en San Rafael, también un sector bastante deteriorado ahí en el distrito de Platanares y por el lado de San Isidro estamos cumpliendo programación en el sector de la Angostura. Aunque en algunos sectores no hay tan buenas noticias porque cambian de fecha la intervención como lo es la trocha, otros tienen mejor suerte y ya comienzan a haber mejoras en su infraestructura vial. Gracias por ver el video.